Bueno, y en este 20 de septiembre estamos a escasas horas del inicio de una nueva estación, como lo es la primavera, hoy 20 de septiembre es, por un lado, el Día de los Novios, que se celebra el día de hoy, así que saludos para todos los novios, pero claro, también hoy es el Día del Jubilado, hubo actividades en algunos lugares, como es el caso de San Jerónimo, que desde la comuna y el centro jubilado se estuvieron llevando adelante una tarde muy amena en el día de hoy, pero también estuvimos visitando nosotros en esta mañana la ciudad de Funes, el centro de jubilados, en donde llegamos en plena actividad, que se desarrolla allí justamente el yoga en silla. ¿De qué se trata esto? Colmado, por supuesto, de adultos mayores que estuvieron celebrando el Día del Jubilado. ¡Gracias! El mensaje hoy es el Día del Jubilado, así que... ...para todos los jubilados, la pasemos todos bien, y teníamos un poquito cansados, los agarró el día del jubilado, por la fiesta del domingo, que es el aniversario del centro jubilado. La verdad que tuvimos apoyo en todos lados, el señor intendente de Rulli Santa Croce, está continuamente con nosotros, nunca la abandonó, mucho, mucho, y lo hizo cumplir un sueño que éramos todos los anhelos acá del centro, el frente de jubilados que lo dejó hermoso, así que qué más le podemos pedir. Se hizo un almuerzo de camaradería en familia, en una gran familia. Una gran familia, estaba lleno completo, se han divertido a los locos, una banda en vivo, una barbaridad. Ese era el objetivo, festejar y de esta manera, ¿no? Claro, festejar y divertirlo todo como lo hemos pasado el domingo. Osvaldo, ¿proyecto, digo, para esta parte del año, ya que vamos buscando los últimos cuatro meses del 2022? Ya estamos armando el proyecto, el 18 de noviembre hacemos la muestra de lo que es todo adulto mayor en el galpón, y seguir trabajando y tener todo ese proyecto bueno que lo hemos propuesto con la secretaria. Toda la gente, y la gente cada vez lo responde más. Fíjate que hace cinco meses atrás éramos 20, ahora somos más de 50 personas haciendo yoga en silla. Yoga en silla, ¿ya empieza? ¿Ya arranca? Ya arranca. Claro, porque uno empieza muchas veces en la motricidad y tiene la posibilidad de hacer yoga de esta manera, ¿no? Sí, y te hace una barbaridad. Y así innovadora, ¿no? Sí, muy buena, muy buena. Gente que viene con su bastoncito y quiere participar. Saca el bastón y se sienta a la silla y hace gimnasia. ¿Y dos veces a la semana, Osvaldo? Los martes y los jueves de 10.30 a 11.30. ¿Siempre está la propuesta? ¿Aquellos que quieran venir? Siempre está la propuesta abierta para todos. Vamos a ver si no cortamos este año, seguimos continuamente para el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!